hola amigos cómo están en este vídeo vamos a hablar un poco del sistema de frenos especialmente en los frenos que usan pastillas de freno veremos cómo desmontarla pero aprovechando quiero mostrarles algo bien interesante que puede ser que tu vehículo lo tenga al momento de frenar puede ser que escuche un ruido como un chillido eso significa que las pastillas de freno ya están desgastadas acá tengo una para que ustedes se fijen fíjense en la altura de la pastilla y esta lata que ustedes pueden ver acá esta lata al momento de frenar el disco se está rayando y por lo tanto se está dañando vea acá simulando que va frenando y escuchen lo que hace cada vez que presionan el freno como pueden escuchar y oír y si se fijan se está dañando el disco porque la pastilla de freno lo que tiene aquí el material ya se desgastó veamos entonces en este vídeo cómo cambiar las pastillas para hacer el cambio de pastillas de freno necesitamos en este caso vamos a necesitar quitar estos estos que están aquí estos pernos que son número 14 para eso pues con una con una llave verdad de forma sencilla y también vamos a necesitar un plano el desarmador plano eso nos va a servir para quitar las pastillas hacerle fuerza acá estar esa parte de esta parte donde van las pastillas de freno para eso pues aquí lleva unos pernos número 14 así que vamos a quitarlos acá está el perno y si ustedes se fijan yo enfoque 2 el que está acá arriba y el que está aquí abajo entonces vamos a quitar este perno nosotros ya lo aflojamos con la llave que mostré vamos a aflojar con cuidado ya lo quité y ahora con mucho cuidado vamos a quitar esta parte vamos a jalar hacia arriba vamos a proceder a quitarla con el plano el desarmador plano si ustedes fijan hacemos fuerza para levantar la parte del cáliper y ya quitamos esta parte que es el cáliper así se llama esta parte y aquí encontramos las pastillas si ustedes se fijan están presionando el disco lo que le explicaba en el primer vídeo de que si no hacen este mantenimiento les va a producir ruido y también pueden dañar el disco entonces para quitarla solo necesitamos sacarla acá aquí tengo unos seguros y vamos a jalarla o con un plano también hacerle fuerza igualmente vamos a hacerlo con la que va al otro lado eso que ven ustedes que acaba de caer es un seguro que lleva para evitar ruido también acá nosotros ya las quitamos y quiero mostrarles esto si ustedes se fijan en realidad la pastilla pues todavía tiene una buena altura en el primer vídeo mostraba una pastilla ya dañada que tenía verdad como tipo sensor una lata que ya pasaba tocando el disco y haciendo ruido pero si ustedes se fijan quiero ver si podemos buscar si fijan esta parte es causa del disco ya que el disco se encuentra en malas condiciones y por lo tanto van a matar que reemplazar estas también estas pastillas y el disco el disco de freno porque si ustedes fijan tiene como una grada y ya no sirve verdad así que vamos a recomendar cambiar disco nuevo y frenos nuevos o rectificar el disco también y dependiendo el país donde estén también cuando se compran estas en el kit vienen estas partes que vienen siendo como seguros para las pastillas que van ubicadas acá en este caso también se cambian cuando van a reemplazar estas pastillas de freno al momento de armar pues todo lo que hicimos en el vídeo tenemos que volverlo a hacer verdad montar las pastillas nuevas que van acá con esta lata que yo les decía una acá y otra acá y con el disco nuevo en este caso el vídeo nosotros pues vamos a esperar que el cliente nos traiga todo esto para para hacerlo verdad entonces sólo queríamos hacer este vídeo para mostrarle la importancia de cambiar los discos porque si no puede dañar perdón la importancia de cambiar las pastillas porque si no se puede dañar el disco del freno